Casa de renta, tres cuartos, dos baños, dos garajes. ¿Cómo la ve? Esta es la pieza principal, tres cuartos, dos baños, dos garajes. ¿Qué es la pintada? ¿Cambió el sol? ¿Ah? ¿La pintada cambió el sol? Cambió, sí, quedó más bonita. Este es el clóset de la ropa. ¿De la que va a la puerta? Hay que arreglarla. Este es el baño, el baño social. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, una pieza de cerámica muy bonita. $1.400 dólares. Londres. Tiene Londres. Tiene... Para las toallas, para la ropa. Londres, la doy secadora. Garaje. Garaje con... Garaje eléctrico. Calentador de agua. Garaje para dos carros. Garaje con todo, con todo, con todo completo. $1.400 dólares, casa de renta. Tiene un patio grandísimo. El segundo baño. Esto es de López, la segunda habitación. No, pero aquí no la pintaron ni nada. Yo le puedo decir, ya no la pintaron. Pero seguramente... ¿Pero le dejaron por qué? Para el contraste. No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero le dejaron de haber pintado. Yo le había pintado todo. Dejaron el contraste ahí. Se ha cansado. Sí, sí, aquí también dejaron. Ah, aquí no lo pintaron, no dejaron contraste. Aquí no. Y la segunda pieza. Cualquier duda, llamarás aquí a Jaramillo. Casa muy bonita de renta. Y high access. $1.400 dólares. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Llámenos. Espérate, espérate. Llamarás aquí a Jaramillo, 39, 645, 60 y 17. Muchas gracias.